Música Y conseguiste dormir a la niña Que si conseguiste dormir a la niña con ese jaleo Si pero tuve que ponerle tapones en los oídos Claro es que hay muchas candaleras Chona con esto de los carnavales Muchas candaleras chacha si me pusieron un quiosco delante de la casa Te digo yo a ti que o pasan pronto los carnavales O me voy a chupar la manguera del gas Chona por favor hombre No tranquila no lo voy a hacer porque lo que tengo es una vitrocerámica Pero me quieres explicar Eloisa Por qué la gente de este pueblo para divertirse tienen que hacer ruido Tengo unas ganas de que entremos en tiempos de cuaresma Por qué la gente de este pueblo para divertirse Mira aquí en el pueblo hacen un calimocho especial para los carnavales Chacha yo intenté beberme un poco y casi se me derriten los empastes Era fuerte Que si era fuerte Eloisa tú echas un poco de calimocho de ese en una roca Y las lapas se dan la vuelta solas Qué barbaridad pero si no le sienta mal a los del pueblo tanto alcohol Ah aquí le da lo mismo mi niña Aquí las fiestas no las hacen para disfrutar sino para sobrevivir Si es que la gente bebe mucho Eloisa en carnavales les prohíben donar sangre Por el grado de alcohol en sangre Sí Eloisa porque cuando se le sube la temperatura por encima de los 36 grados La sangre se le flambea sola ¿Qué dice? Por favor pero tanto beben ¿Eh? Que no lo sabes tú bien el otro día uno sopló en el aparato ese de la guardia civil Y le dio 500 euros Y sigue el ruido Venga Estamos en carnaval Te lo juro O alguien pone orden O te lo juro que voy a subir a la azotea y empiezo a lanzar cubos de agua Muchacha pero cómo vas a hacer eso llora que la gente está de fiesta ¿Qué quiere que les lance cubos de ron? Que no, que no Chona que la gente está de fiesta que se lo está pasando bien La verdad que hay un poco, un poco de ruido Pero no, es que no es solo por el ruido Eloisa Es que como los del kiosco no tienen baño Pues que la gente viene aquí No puede ser Sí puede ser ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Dónde vas tú, Aria? Al baño ¡Aquí no hay baño! Mire, y Basilio ¿Basilio? Sí, es que tengo un problema Se te acabó el suavizante para el pelo No, es que... Tendría un poco de hielo, señora ¡No! ¿Y Basilio? ¿Y yo qué sé? Mire, si lo ves, dígale que pregunté por él Espera un momento No, señora, que voy al baño ¡Apunta bien, por lo menos! Pero Chona, pero esto no puede ser Ay, yo ya llamé a la policía, Eloisa Lo que no entiendo es por qué no han venido todavía Ya, ya, que entra cualquiera, me ha Pero Chona, ¿no pusieron baños públicos? ¿Baños públicos? Que mira, que tengo el muro de la casa que parece el muro de las lamentaciones Llenos de hombres y con las cabezas apoyadas en la pared ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Que me encontré con el lobo! ¡Me encontré con el lobo y me quiere comer! ¡Yo no soy un lobito, no! ¡Solo voy a comértelo! ¡Tú te puedes creer esto! ¡Ay, ay, que me coge! ¡Ay, que me coge! ¡Ay, que me cogió! Doña, disculpe ¿Quién era por aquí? ¿Algún baño discreto? Sí, aquí sí hay baño Pero discreto no es porque entra todo el mundo Vamos para adentro que te voy a enseñar el lobeno En cuanto acabe la fiesta Me voy a tatuar en mi parte un billete de 100 euros ¿Y para qué? Para ver cómo crece la inversión Pues ten mucho cuidado No sea que alguien se coma tus ahorros Pero bueno, pero Choleto se está yendo de las manos ¡Adiós, guapa! No hay que lo aguante más, te lo juro Que me tienen el baño que parece el río Guadalquivir La verdad que sí Eso sí no están haciendo otras cosas ¡Yolanda! ¡Yolanda! ¿Qué? No, Chona Oigan, ¿ustedes han visto por aquí una mujer disfrazada de caperucita? Sí, se fue a casa de la abuelita Lo siento, señora, pero es mi mujer y se me ha perdido Chacha, ¿qué es la mujer? No paro de llamarle y... Señora, aquí no hay cobertura ¡Ey, encima con exigencia! Si quieres te pongo wifi, señorito Es algo fuera a llamar Oiga, si la ve, dígale que la estoy buscando Sí, buena ¿Y qué más quieres? Pero bueno, pero esto se cuenta y no se cree ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, infárate! ¡Coña, venga! Tenga, 20 céntimos por lo del baño, gracias 20 céntimos, ¿tú sabes dónde te vas a meter los 20 céntimos? Bueno, 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 bueno Vaya, vaya carácter, muy rato, es algo Claro, como tú pronto vas a tener un billete de 100 euros en la mano Mira, tú te llamas Yolanda Yo sí, ¿cómo lo sabes? Porque te están buscando ¡Yolanda! ¡Yolanda! ¡Mierda, es mi marido! Doña, doña, ¿tiene un lugar donde esconderse uno apresuradamente? Y encima quiere que lo escondamos Es que no hay cobertura, claro, con tanto móvil en la fiesta ¡Ah, sí, sí, sí! Ahora tengo, ya tengo señal, sí, sí, sí ¡Ay, Dios! Señora, le está sonando un móvil Fíjate tú la casualidad ¿No lo coge? No, porque si lo cojo no veas tú el cuento ¿Qué cuento? El del lobo ¿El del lobo? Sí, el de los dos lobos y la loba No lo coge, caramba Señora, voy a pasar al baño porque estoy que reviento, ¿eh? Otro, encima de cornudo meón Muchas gracias, señora, gracias Escapamos locos, tenga, otros 20 céntimos por el escondite Ah, pero... Ah, y si ve a Basilio... ¿Qué Basilio? Sí, verdad, si usted ve a Basilio... Le dice que estuvimos aquí, lo dice Pero ¿quién será el Basilio, ese? Pero Chona tiene que venir la policía y esto no puede ser Voy a poner un cartel en la puerta que ponga Ven a mear a casa de Chona Sin problema, sácate la chorra en confianza Gracias, señora Es que no me aguantaba más, ¿eh? No, yo sí que no aguanto más Mire, el papel higiénico se acabó, ¿eh? ¿Y qué quieres a alguien? Lo digo para la que lo reponga Ah, y... No me lo digas Si viene Basilio, le digo que viniste Sí, sí, no le importa, ¿eh? No, hombre, para eso estamos Muy buena ¡Hombre! Vamos a poner un poco de orden ¿Vale? Por fin, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí, eh? Que me está entrando toda la gente al baño Porque me pusieron un kiosque delante de la casa Vamos a ver, señora Eso, en fiestas, es algo normal Ah, si es algo normal ¡Se los mando para su casa! Yo no es que esté con policía Vamos a ver, señora Tampoco será para tanto, ¿no? ¡Que no! Oye, Eze ¿Dónde vas tú ahora? Señora, ¿puedo pasar al baño? ¿Al baño? ¿Ves? ¿Lo ves? ¿Otro que quiere pasar al baño? ¿Usted se cree que hay derecho a esto? Vamos a ver, señora Usted como vecina Tiene toda la razón A eso le puede usted poner el cuño Pero también está Carnaval, carnaval ¿Qué dijo? Carnaval No, no, decía que Vamos a ver, digo yo El carnaval es una institución ¿De acuerdo? Pero hay unos derechos fundamentales de los murgueros ¿Cómo de los murgueros? No, de los murgueros no De los vecinos, de los vecinos Hay unos derechos fundamentales de los vecinos Y... Cubanito soy, señores Cubanito soy, señores Señora, señora ¿Pero se puede pasar al baño o no se puede pasar al baño? Pasa, pasa Oye, ¿qué es eso de que...? Gracias, señora, gracias Porque mire, la verdad es que estábamos apuradillos A ver, ¿qué es eso de que los murgueros tienen derecho y...? ¡Eh, eh, eh! Espera un momento Oye, ven aquí, ven aquí, ven aquí ¿Cómo que estamos apurados? Sí, vamos compañero ¡Ay! ¿Quién más va a venir al baño? ¡Oh! ¡Pero bueno! ¡No me creo que toda la murga se vaya a meter en el baño ahora! ¡Ah, qué mundo! Mira, eh, una cosa les digo Como no, como ven por fuera Les meto la escobilla por el cubano y ya está No te enfades No, es que no enfadame, no me lo hice Bueno, se acabó Vamos a poner orden aquí A mí nadie me toma el pelo, coño Vamos a ver ¿Y esto qué es ahora? Nos vamos a poner serio, señora? Vamos a hacer las cosas como Dios manda ¡Chao! Y que nadie me conteste porque si no voy a sacar... ¡La porra! No, esto ¡Señora, muchas gracias! ¡Eh, eh, eh! ¡Ya acabaron de mear todos! Estamos en ellos, estamos en ellos Señora, no se preocupe que yo les doy prisa ¡Venga, vamos allá! ¡Vamos allá! Quiero ver el baño cuando terminen todos de mear No, no se preocupe, no se preocupe Que le dejamos por escrito un agradecimiento en la puerta para Basilio ¡Combra! ¡Qué burro, qué 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 burro ¡Echen prisa, coño! Señora, ahora cuando salga puedo entrar yo Es que tengo una porra y... ¡Esto es demasiado! No, si va a ser solo un momentito, señora A ver, pero si yo te llamé para que sacaras a toda la gente del baño y ahora quieres mear Mira, te voy a poner una denuncia Dime tu nombre Bueno, yo me llamo Basilio ¿Cómo? Que yo me llamo Basilio Por cierto, ha venido alguien preguntando por mí Yo lo mato, lo mato ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Fuera! ¡Fuera de mí! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Hala! ¡A lo suyo! ¡A lo suyo! ¡Venga! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Los gris! ¡Te juro, como siguen haciendo ruido! ¡Te juro que mato a... ¡Venga! ¡Pancha! ¡Te juro que voy en serio! ¡Pero qué le pasó, pancha! ¡Pancha! ¿Quién se murió? ¡Rápido, dime! ¿Quién se murió? El que estaba vivo No, hombre, en el pueblo ¿Se ha muerto alguien recientemente? Andrés del Estanco ¡Andrés se murió! Sí, pero de nada grave ¿Y cuándo se murió? El lunes Eso es empezar mal la semana ¿El lunes? Ay, entonces no es el lunes ¿No es quién? ¡Ay, el fantasma lo hizo! ¡El fantasma! ¡Pero qué fantasma! ¡Ay, mira! ¿Mira dónde se fundió la luz? ¡Eso van a ser los del kiosco! ¡Que me están robando la luz también! ¡Ay, y tenemos que arreglarla, Chona! ¡Que no podemos estar a oscuras! Tampoco es que estemos a oscuras ¡Que no se ve nada, Chona! ¡Que no! ¡Tiene que haber luz Porque si no nos puede pasar algo! ¡Ay, mira! ¡Mira! Aquí están unos cables ¡Mira! ¡Pancha, pancha, pancha! ¿Tú sabes arreglar eso? ¡Que sí, Chona! ¡Tú déjame a mí Que esto lo arreglo yo en un peri ¡Ay, me cago en la mierda! ¡Pancha! ¡Pancha, estás bien, mi niña! ¡Sí! ¡No creo que sí! ¡Ay, míralo! ¡Míralo! ¡Ay, ay, ay! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¿Dónde? ¡Ahí! ¡Ahí no hay nada, muchacha! ¡Que sí, Chona! ¡Míralo! ¡Pero tú no lo ves, coño! ¡Que se está moviendo! ¡Mira que se mueve! ¡Le estará dando una trombosis! ¡Ay! ¡Ay! ¡Se fue! ¡Ay, menos mal tú! ¡Pero, pancha! ¡Pero, panchita! ¿Qué le pasa? ¡Ay, no sé, Loísa! ¡Pero que últimamente estoy viendo un fantasma! ¡Es una cosa horrible, desagradable! ¡Y no se la acervando! ¡Ay, Chona! ¡No! ¡Es como una presencia! ¡Como un espíritu! ¿Y qué forma tiene el espíritu? ¡Pues no! ¡No tiene forma, no! ¡No! ¡Te juro que últimamente estoy viendo una nube! ¡Una nube! ¡Pancha, mi niña! ¿Tú te estás fumando algo? ¡No, Chona! ¡Te lo juro! ¡Es una nube! ¡Pues vete al sur! ¡Que estás despejado! ¡Ay, mira! ¡Ya vino la luz! ¡Sí, sí, sí! ¡Vino la luz! ¡Pero la lámpara y los plafones siguen sin luz! ¡Ay, no, no, no! ¡Aquí está pasando algo raro! ¡No sé! ¡Cómo! ¡Es como si todo lo que tocaba se torciera! ¡Ay! ¡Buenos días! ¡Esto lo hice yo! ¡No, yo creo que vino torcido de la calle! ¡Hola! ¡Me llamo Goyo! ¡Disculpen, pero nos conocimos! ¡Pues... ¡Tu cara no me suena! ¡Mi jefe y yo estamos buscando alojamiento para pasar unos días! Este es un sitio tranquilo, ¿verdad? Sí, sí, muy tranquilo. ¡Ah! ¡Con frecuencia nos gusta alejarnos de la ciudad para pasar unos días junto a la naturaleza! ¡A mí me sienta muy bien al espíritu! ¡Pues a tu cuerpo se ve que no le hace nada! ¡Oiga, mire! ¿Y eso es de verdad o es que va usted disfrazado? ¿El qué es de verdad? ¡Se refiere a la jaroba! ¡Tiene la mochila llena! ¡Qué joroba! ¡Ay, mira, mira, mira! ¡Ay, un jorobado en la etapa de la negación! ¡Va a ser es de verdad! ¡Ay, relación! ¡Pero por favor, ¿qué le pasó a esta señora? ¡Eh! ¿Y quién es este ahora? ¡Pues este es mi jefe! ¡Vaya, es que tiene un peinado horrible! Señora, parece la duquesa de Alba recién salida de una sesión de electroshock. Bueno, y espere, no se ponga más sombra en los ojos porque parece que tuvo un accidente. ¿Qué le pasa al zaraza hasta ahora? Discúlpelo, es que mi jefe a veces no piensa lo que dice. ¡Es que la vieja es horrible! Pues también es verdad. ¡No! ¡Porque tú eres una preciosidad! Bueno, a ver, entonces ustedes querían una habitación. Pues sí, porque este sitio nos parece muy bonito, ¿verdad, jefe? Eh, sí, sí, el sitio es fantástico. Parece decorado por Armani. Bueno, yo me quedaría vivir aquí toda la vida con la señora duquesa de Alba. ¡Un respetito, porque te doy un mofeto aunque te miro la cara! No, señora, pero si lo digo en serio, comparado con el sitio del que vengo, esto es Disneylandia. ¿Y de dónde vienen ustedes? Pues de un sitio pequeñito, sin vistas. Sí, bueno, pequeñísimo. Lo peor eran las rejas. Es que a mí las rejas me ponen de los nervios. ¿Tenían rejas para que no entrara nadie? Más bien para que no saliera nadie. Ay, verá usted, es que mi jefe ha tenido unos problemas con Hacienda y ha estado unos meses en prisión. Verá, él llevaba unos negocios que le iban réquete bien, pero entonces alguien lo denunció y Hacienda le cayó encima. Y las cosas le empezaron a ir réquete mal. Empezaron a torcerse. Sí, y todo el peso de sus negocios cayó sobre mis espaldas. ¡Fíjate tú! Sí, bueno, la verdad es que Goyo se enfrentó a momentos difíciles. Sí, pero salía adelante. Y esto lo digo sacando pecho. Pues ya tiene mérito. Lo digo porque tiene el pecho hundido. Sí, mire, pero siempre hice todo con honradez. Se ve que eres una persona recta. A ver, ¿y ustedes a qué se dedican? Pues, pues, pues al boxeo. ¿Al boxeo? Sí. Ah, sí, claro. Sí. Sí, el pollo este parece que ganó el peso pluma. No, miren, nos dedicamos a las apuestas. Yo tenía un primo que era boxeador. Le llamaban el crucigrama. ¿El crucigrama? Sí, porque entraba el hombre siempre en vertical y salía en horizontal. Lo tiraban tantas veces al suelo que vendió la suela de la zapatilla como espacio publicitario. ¡Qué fantástica la anécdota! Y si ya fuera verdad, sería la repera. ¿Cómo? Mira, Chona, ¿y por qué no les enseñas las habitaciones? Va a necesitar nuestro DNI. Tú no. Tú con que me des un paquete de camel, ya me vale. Ah, miren, una cosa. ¿Han visto a esta mujer? A ver. ¿Sí? Esta es la madre de Chano. ¿Qué? Vive aquí, pero ahora mismo no sé dónde está, la verdad. ¿Y por qué la están buscando? Es una vieja conocida. Ah, ¿quieren que la avisemos? No, no, no. Yo le dejo el clavel aquí y ella entenderá que la estamos buscando. Es su seña de identidad. Por eso le llaman el clavel. Ah, ¿y a ti cómo te llaman? El penca. Venga, vámonos para adentro, mi niño, anda, que les voy a enseñar la habitación. Deja la maleta esa ahí, que ahora viene a buscarla. Venga, vamos para adentro, venga. Déjame el bolso a mí, mi niño, dame. ¿Eh? ¿Que me dejes el bolso? ¿Eh? ¿Que me dejes el bolso, coño? Espera, Chona, yo te acompaño. El pasillo está por aquí. ¿Todo recto? La cara es tuya. Ay, vamos, que estoy cansado como una perra. Por lo menos cuando te lío ya me olvidé del asunto del fantasma y todo eso. Ay, déjame dejar esto en otro sitio porque... Ay, pues es verdad que pesa. ¿Qué habrá adentro, tú? ¿Y esto qué es? Ay, mi madre, ¡una cabeza! ¿Qué pasa, Pancha? Ay, Germán, 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 ¡qué miedo! Pero, Pancha, ¿qué te hiciste? Ah, no, esto fue un corrientazo, Germán. Ay, Germán, Germán. Ay, Germán, Germán. Ay, Germán. Pero, ¿qué te pasa, Pancha? No me digas que estás otra vez con la historia del fantasma ese. No, no, bueno, bueno, sí. No, no, lo que quiero decir es que vinieron unos inquilinos con un bolso y dentro hay... Shh, una cabeza. Pero, ¿qué tonterías me estás diciendo, Pancha? Que sí, Germán, es que yo la miré y ella me miró. ¿La cabeza? Sí. ¿Y qué te dijo? Me va a decir, Germán, está muerta, es una cabeza muerta, está ahí. Tú sí que estás mal de la cabeza. A ver, ¿dónde está el cuerpo del delito? Que no hay cuerpo, Germán, no te estoy diciendo que es una cabeza sola. Pancha, todo eso son fantasías. Mira, no hay fantasmas ni hay cabezas. ¿Quieres mirar de una vez para que veas que hay una cabeza adentro? Si hay una cabeza ahí, no se va a ir a ninguna parte. Como no camine con las orejas... ¡Bingo! ¡P-p-perpa eso es suave! ¡Hula otra vez! ¡Hola! A ver si hay o no hay una cabeza. ¡Hay cabeza! ¡Hay cabeza! ¡Mira tú! ¡Mira tú qué gracioso es mi marido! ¡El jodio cabeza, dice! Pero, Pancha, ¿qué...? ¡Cállate y disimula! ¡Sí, silba, silba! ¡Sí, silba! Pero, ¿pero qué hace? Oye, salvando, ¿verdad? Salvando, sí. Es que, ¿te te acuerdas de aquella melodía que te acuerdas? Ah, disculpe, es que, es que, es que me dejé la documentación atrás. No sé dónde tengo la cabeza. Ahí, lo tiene, ahí. Disculpe, la caballero, es que mi mujer creía... Bueno, bueno, pues, adiós, hasta luego. Pues, pues yo me voy a mi habitación. Sí, bueno, pues yo me quedo aquí con mi marido, Silvando. Pancha, ¿me quieres explicar qué demonios te pasa? Oye, bandito, yo te juro por lo más sagrado que dentro de ese bolso había una cabeza. Sí, claro, y también había un fantasma, ¿no? Ay, míralo. ¿Qué? Ay, míralo, Silvando. Está ahí, otra vez. ¿Dónde? Ahí, ahí. Bueno, ya está bien, Pancha. Ahí no hay nada de nada. Oye, voy a tener que llamar al médico porque tú esto no es normal, ¿eh? Pancha, 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 Pancha. Sí, qué guisa, ¿no? Sí, ¿no? Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. De ustedes, ¿te gusta el disfraz? Isabel, mi niña, de qué batifrazada. Esto es una cosa clara, mira, 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 mira. ¡De truño! ¿Qué dijo? Creo que dijo de truño. ¿Truño es? Sí, Anaísa, truño, pastuño, bosta, ¡Mierda, vaya! Mira, 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 mira. Ay, 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 ay. Ya te voy a, ay, yo estoy gasbiando contigo, estoy gasbiando montada. ¿Qué te parece? No te voy a decir que es una mierda y que la cagaste con el disfraz, pero yo... Pero muchachos, ahorita, ¿cómo te dio por disfrazarte de truño? Ey, yo quedé todo pustado en mi casa. Yo, que llueve y te confío un disfraz de entrreamos de esposa. Ya es, es una mierda. Mira, mira, lo que me salió de dentro. Cuíd 집. Son esas cosas que estás en el baño y se te ocurre. Claro. Ay, pues mira, mira, mira. Si yo te pareció tibonido, ay, ay, de dejar. Ay, pues a ti que si yo te vas a pagar una vez. ¿A tu marido? Eh, claro, mi marido, coño, te voy a explicar todo esto cada vez que vengo, coño, si yo mi marido todavía. Pasa, caslo. ¿Qué? ¡Opa, gangnam star! 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 ¡Eso, coño! Una muñeca, eso... ¡Dime, dime, ¿qué te parece? Isabel, niña, no tengo palabras. ¡Ay, coño! Es que lo mimo, coño, a Riba Barça y se me tiene loca, ¿qué bonito? Se respira carnaval. Bueno, eso de se respira lo digo porque el olor de tu marido va acorde con el disfraz. ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Pero es que huele fuerte, eh! ¡Pues, pues, que es fina, coño! ¡Ay, bien, 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 es fina! ¡Es una cosa que me ha subido por embarazoso! ¡Pues, no! ¡Yo me metí, me metí! ¡Él tiene un problema con el sudor! No, no, no tiene problema, porque el sudor es un escándalo, mi niña. Chacha, el otro día entró en el salón y el papel de las paredes empezó a despegarse. ¿Qué dice? ¡Que sí! ¡Que las putas empezaron a virarse! ¡Que no puede ser, Chona! ¡Que! ¡El canario se desmayó! ¡Eh, que estoy mirando! ¡Me metí el corazón robado! ¡Este es un muñeco! ¡Está precioso! ¡Sí, precioso y precioso! ¡Es que yo los miro! ¡Es que los miro y me parece increíble! ¡Eso no puede ser! ¡Sí, puede ser! ¡Pero si el disfraz está muy bien conseguido! ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, mira! ¿Qué? ¡Hasta tiene una mosca verde pesada, eh! ¡Ay, que no! ¡Que es de verdad! ¡Ah! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¿De qué me disfrazo? ¿De princesa? ¡No! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Demoñigo! ¡Lo más curioso es que van los dos disfrazados de lo mismo! ¡Sí! ¡A que son adorables, eh! ¡Oh! ¡Imagínate los hijos y se disfrazan igual! ¡Todos los truñitos detrás de ellos! ¡Ay, ay, ay! ¡Que te coma! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Es una pareja que se entiende a la perfección! ¡Está erotando o intenta decirnos algo! ¡Eh, niña! ¡Que te coma! 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 ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No es mal que viniste tú, Ulita, eh! Porque es que a tu marido no se lo entiende. ¿Qué dijo? ¡Ni idea! ¡Eh, eh, eh, sí! ¡Mario... ¡Floripondio! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué dijo? Yo la verdad es que solo le entendí. ¡Mario y Floripondio! ¡Este! 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 ¡Sí es eléctrico! ¡A ver! ¡Qué dios! ¡Clau y Floripondio! ¡Que me suena ese perro! ¡Mario es rarito! ¡Rarito! ¡Este! ¡Este! ¡Espera un momento! Que eso sí te lo entendí, ¿eh? Si todos los hombres van a salir en carroza... Mario también sale. Pero a lo mejor a Mario no le apetece, por ahora... ¡Eso que lo hice! ¡Que estoy harta de que me digan que Mario es rarito! ¡Este! ¡Que vean de la nueva y tu maría! ¡Este de la que yo le voy a echar a la casa! ¡Este lo estás coñado contigo! ¿Qué? ¿Pero qué estás diciendo tú, muchacha? Si Mario es un mujeriego. A él le gusta más una mujer que a un tonto un lápiz. ¿Mario? Que sí, que sale casi todas las noches y llega manchado de carmín, oliendo a colonia de fulana y con unas facturas del club de Alterna el Conejo Alegre, que es donde suele ir... ¡Ay, yo pienso! Sí, soy boba, que sí, soy her resposta, ¡Ay, yo pienso empurra! ¡Ay, no trying tos, yo misses! ¡Ay, Mario, Mario! ¿Quién lo diría? Y borracho, ¿cómo le gusta beber a ese hombre? ¿Pero qué? Dices, si Mario no bebe, reserva. ¿Qué si no bebe? Dice, ay, Eloisa. Ese hombre bebe tanto que hasta tiene el teléfono de Johnny Walker. ¡Y! ¿Qué estás diciendo? ¡Ay, cómo está inventado! Tú meredas diciendo que tú Mario gusta salir en jornal. Pues si le gusta, él sale el lunes y no llega hasta el Domingo de Resurrección. Pues que venga entonces. Eh, pues mi mamá es un verdadero que se ha visitado desde la ciudad, porque tengo el vaso a buscar hace un rato. Está bien entonces, vayan por la sombrita, no sea que se vayan a secar. ¡Eh, pues va tirando! ¡Vamos a pasar, vamos a pasar! ¡Vamos a pasar! Ay, 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 ay. Vamos a ver. Vamos a ver, tú estás segura. Eloisa, mientras vivamos en este pueblo se tienen que acabar los comentarios ya. Pero es que, Chona, nada de lo que dijiste de Mario es verdad. Bueno, es verdad, puede que... Es una parte de Mario que ni él mismo conoce. Vamos a ver, dime una cosa, Chona, ¿a ti te gustaría que Mario fuera de otra manera? ¡Claro! Que digas... ¡Ay, que no! Que no, que a mí me gusta como es él. Pero solo dentro de casa. Pero, ¿tú crees que Mario querrá ir con todos los del pueblo en una carroza del carnaval? A ver, ¿qué le cuesta a él divertirse con los otros hombres? Un poco, una noche, nada más. Mira, lo disfrazo de escobilla del váter, ¿eh? Y no veas la risa toda la noche con el truño. No sé, Chona, no sé, me parece una locura. Que sí, que sí. Me parece un disparate, pero bueno. Arturito, déjame en paz, de verdad, ¿eh? Ya está, hombre. No, no, no. Me dejas, me dejas en paz. Que no, Chano, en serio, Chano. Que solo una preguntita, nada más. Arturito, como me vuelvas a preguntar, que si soy gay, te lo juro que te ahogo, ¿eh? Que ahogo. Que no, Chano, que no te voy a preguntar eso, no, no. Lo que te quería preguntar es, ¿tú el salchichón lo compras entero o pide que te lo corten? Arturito, ¿qué mierda me estás preguntando, Arturito? No, si solo es por curiosidad, Chano. Yo espero que no estés insinuando nada. Que no, Chano, que no, de verdad que no. Pero venga, contéstame, ¿a ti cómo te gusta el salchichón? Entero, a mí el salchichón me gusta entero. Fíjate que yo me sospechaba algo. ¿Qué quieres decir? Nada, 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 cosa mía, mariconada. Por cierto, Chano, ¿a ti te gusta el fútbol? ¿El fútbol? Sí, el fútbol. Bueno, si tengo que verlo, lo veo. ¿Por qué? No, que yo no entiendo. Y como tú... ¿Qué? No, nada, que digo que como yo no entiendo nada, pues te quería preguntar, ¿qué pasa cuando a un portero le meten un gol de vaselina? ¿Cómo que qué pasa? Sí, a lo mejor tú lo sabes, como tú entiendes de... ¿De qué? De fútbol, Chano, de fútbol. Ya. Cuando a un portero le meten un gol de vaselina es que la pelota pasa por encima. Ah... ¿Entonces no entra? Sí, entra, coño, entra gracias a la vaselina. ¿Hasta el fondo? Entra y ya está. ¿Tú crees que estoy hablando de esto? Vale, vale. Si solo era por curiosidad, Chano, nada más. Mira. Chano, una última pregunta. La última, la última, de verdad. ¿Qué pregunta? Mira, es verdad que tú cuando tienes lombrices te pones contento. Te mato, ¿eh? Te voy a dar un día así un revés de mano, oiga, Sancho, soy yo. ¿Eh? Hola, mamá. ¡Hola, Nacho! Nacho, no. Chano, me llamo Chano. Que ni tu propia madre se sepa tu nombre. Yo no sé que tienes tú contra el nombre de Nacho, con lo bonito que es. Sí, pero es que yo no me llamo así, eso es lo que tengo en contra. Pues, ¿por qué no te lo cambias, Chano? Hay muchos gays que se lo cambian. Arturo, que no soy gay, estás todo el día con lo mismo, R que R. Chano, ¿por qué se dice R que R y no se dice S que S, J que J, M a N? E-E-E-E-E-E-E-Mané. Sí, E-E-E-Mané. E-E-E-Mané, son los conguitos de toda la vida, pero de colores. Por cierto, el otro día pedí unas gambas con mayonesa y conguitos. Mira, cogía una gamba con un conguito, lo mojaba en la mayonesa y me lo comía. Es la primera vez que oigo que alguien pide eso Y la última, porque estaba malo de cojones A mí realmente lo que me gustan son los tacos mexicanos Y a mí también, cagón, hijo de la gran chingana Bueno, muy gracioso, venga, ya está bien, eh Venga, tú lo que tengo que hablar con mi madre Es que tu madre es muy simpática, Chano Sí, mi madre es muy simpática El otro día me contó un chiste, por poco me caigo de la cama Artur, sal, fíjame ya Mamá, venga, vamos a dar tú y yo un paseo, solo Igual que no puedo, Nacho ¿Y por qué no puede? Porque va a venir tu hermano Ah, porque va a venir mi hermano ¿Mi hermano? ¿Tengo un hermano? Pues sí ¿Y por qué no me lo habías dicho? A lo mejor se le pasó, Chano ¿Cómo que se le pasó? Es mi hermano Tenemos la misma sangre La misma madre El mismo padre No, el padre es otro ¿Y quién es? Yo qué sé, Nacho No me acuerdo Un americano, creo Pues yo una vez hice el amor con una americana ¿Y qué tal? Me dio calor y me la quité No tendremos el mismo padre, vale Pero seguro Seguro que tenemos un montón de cosas en común No, la verdad es que ustedes dos son completamente distintos Distintos ¿Qué pasa? Mamá, mi hermano es un marginado Es un kinky No, no Es todo lo opuesto a ti Para empezar, es heterosexual ¿Qué? ¿Qué es lo opuesto a ti, Chano? Hombre, mira, ya está bien con todo el mundo que soy gay Vamos a ver Me ha costado yo con otros hombres Que pruebe que soy gay ¿Eh? ¿Eh? Pues por eso, Chano Mira lo que te estás perdiendo Ya que eres gay Pues aprovecha, tonto Pero que yo no soy gay, coño También, al contrario que tú Tu hermano es más guapo, inteligente Ah, guapo, inteligente, al contrario que yo Chano, qué injusta ha sido la naturaleza contigo, ¿eh? Cállate, cállate Ah, qué pasada loca ¿Y este quién es? Nacho, este es tu hermano Charlie Mi hermano Charlie Hermano Hermano Chayo, entonces tú eres Nacho ¡Qué subida! Sí, pero Chano, me llamo Chano, hermano Chano Eh, eh, Charlie Una, una, una preguntita, una preguntita nada más Tú, tú, ¿a qué te dedicas? No sé, ¿tocas la flauta? ¿Vendes pulseras? ¿A maestras piojos? ¡Qué va! ¿Qué va, qué va? Yo trabajo en la NASA Espera, 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 espera ¿Con las NASAS pescando o en la NASA NASA? No, no, en la NASA, en la NASA Soy ingeniero en computación y aeronáutica Y profesor de física cuántica No, Chano, tiene más carreras que Usain Bolt Sí En realidad lo que hago es inventar cosas El niño es un genio, Nacho, ¿no lo ves? Hombre, no sé, mamá, muy listo no parece Mira, lo último que inventé fue un pienso para gallinas a base de licor del polo ¿A base de qué? De licor del polo Mira, aquí los traje para que vea cómo salieron los huevos ¿Pero esto qué es? Huevos mentolados ¿Qué te parece, Nacho? Hombre, una fusión de sabores Oye, Charly, esos huevos combaten el mal aliento Yo qué sé, yo no los pruebo, yo solo los invento Pues es la primera vez que veo un huevo verde A mí hay temporadas que se me pone uno rojo ¿Se te pone rojo? Sí Charly, eso es que se te está quedando en la reserva, ¿eh? Ya no, ya no, hermano, es un cachondo Un fumeta, pero cachondo Bueno, hermano, tengo tantas ganas de hablar contigo Sí, de acá Hombre, para compartir experiencias Quieras o no, somos hijos de la misma madre Claro, y sus problemas a los dos nos habrá afectado por igual Quieras o no, me imagino que a ti y ella, pues, también te abandonó, como a mí Mamuyi, Mamuyi estaba siempre a mi lado Mamuyi me acompañó en todo, tío Mamuyi la quiero más que el carajo, Mamuyi Bueno, pero un niño precisa de cuidados Y necesita una educación que tú no tuviste Ay, yo, Mamuyi me llevo a los mejores colegios Mira, a lo mejor si yo un día estaba malo Mamuyi se quedaba en casa enseñándomelo todo Coño, mamá, coño ¿Qué quieres, Nacho? Era el más pequeño, entiéndelo Chano, me llamo Chano Ay, ¿y usted quién es? Otro que va a ir al baño No, no, Chona, no está disfrazado Chona, es mi hermano, mi hermano No se va a quedar a vivir aquí, ¿verdad? Ya, yo, este chabolo es tuyo Sí, este chabolo es mío Y la calle es donde vives tú, ¿no? Venga, fuera, fuera, fuera Que, que no, 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 Chona, es mi hermano Tiene que quedarse Es un chico muy disto, Chona Mira, hizo, hizo estos huevos de licor del polo Tiene usted aquí viviendo un genio Aprovechelo, señora ¿Cómo lo voy a aprovechar? ¿Lo pongo a colorear todos los huevos de la casa? Sí, que el niño también sabe de mecánica y de electricidad Sí, mira, además me estoy dando cuenta Que tienes aquí una luz fundida Él sí, eso es que pancha la estropea Oye, que no, oye, que no hace falta Ch, déjalo, Chona, deja a mi hermano Lo dejo, ah, mira, ¿quieres que te dejes el licor del polo, huelga? Que va, que va, no se falte ¡Collón! Sí, ah, pues ya está, ¿qué le parece? Ya, mira, lo arregló Lo arregló, dicen, si ahora aparece la verbena de la paloma Hubiera cambiado el bombillo y ya está, muchacho ¡Apaga eso, hazme el favor! Qué bueno, Chona, es mi hermano Vale, pero aquí no se va a quedar, punto Coño, Chona, solo por hoy, de verdad Ni vas a notar quién está aquí, de verdad Chona, debe estar meadero Pregúntale a cualquiera del pueblo, anda, que ellos te dicen Yo te indico, hermano, está por allí Pero antes, dame un abrazo, hermano Ya, 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 no, que se lo voy al baño, viejo ¿Qué siente al ver la familia unida otra vez, eh? Nada Qué romántica eres Toma, una flor para otra flor Ven, anda, vamos, que te enseño dónde está el baño Sí, mira, ya, ya que va, aprovecha y mete los huevos verdes en la nevera No sería mejor dejarlo fuera hasta que madure Sí ¿De dónde sacaste esta flor? ¿Eh? No, estaba ahí, en la mesa Pero lo que importa no es de dónde viene, sino a dónde va Eh, yo, yo, yo me, yo me tengo que ir No me esperen para cenar, ni para desayunar Ay, golfilla, ¿a dónde irás? Respetame Hola Vaya ¿Cuánto tiempo? ¿Eh? Sí ¿Y este quién es? Pues, si tú no lo sabes, ¿qué está en el ambiente? Yo no te veo desde que me traicionaste y por tu culpa me metieron en la cárcel, zorra Un expedito que está hablando de mi madre Déjalo, Llano, si está diciendo la verdad, yo conozco a tu madre ¿Qué tal? Por cierto, si estás pensando en llamar a tu amigo Julián, ni te molestes Porque no te va a contestar ¿Y por qué no le va a contestar? Es que habrá dentro del maletín Pues debe ser el móvil del Julián ese Venga, vamos a dar un paseo con tu amigo Julián Un momento, ¿a dónde va? Mi madre de aquí no se mueve, usted no sabe con quién está hablando Está hablando con la persona que amablemente le va a indicar la salida Pase, diviértase Adiós Guapo Desde luego, Llano, hay que ver, ¿eh? Bueno, lo de gay, pase Ahora, lo de cagado, no tiene nombre Arturo, que tenía una pistola Pues si reaccionas así porque te están apuntando, ya me imagino los grititos cuando te disparen ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué miedo! Coño, Arturo, vamos a ver a mi madre y déjate de bobería ¡No, coño, Arturo! Eloisa, tengo que decirle a Mario que tiene que salir esta noche Pero vamos a ver, Cheno, tú estás segura que Mario... A ver, Eloisa, a ver Mario es muy casero y me encanta Pero se tienen que acabar las murmuraciones ¡Ay, y mira que me duele, ¿eh? Porque mi ex marido era de los que no paraba nunca en casa Y era un horror ¿No paraba en casa? Bueno, solo una vez en unos carnavales Que dijo que se iba a quedar en casa a colgar un cuadro Pero le faltó un clavo y fue a la ferretería a comprarlo ¿Y qué pasó? Vino a los tres días, borracho y vestido de gitana Y al final colgó el cuadro No, porque me dijo que con las castañuelas no podía coger el martillo En cambio Mario está de lo contrario Lo hizo ¡Ay, pues sí, mira, la verdad! ¡Ay, pero tengo que ser dura! No solo hay que ser un hombre, hay que parecerlo Bueno, lo que me faltaba ya, ¿verdad? Mira, cariño, a ver Estaba pensando, ¿qué te parece si mañana llevamos a la niña a la cabalgata del carnaval? ¿Y a qué hora la cabalgata, Issa? A las 12 del mediodía Ah, o sea que vas a dormir dos o tres horas, nada más ¿Cómo que voy a dormir dos o tres horas? Claro, cariño, porque vas a llegar a las 9 o 10 de la mañana, ¿no? No, chola, yo no voy a salir de fiesta ¿Qué? ¿Que no vas a salir de fiesta? ¿Tú estás oyendo eso, Eloisa? Bueno, pues si no le apetece al hombre ¡Cala, chota! ¡Claro que le apetece! Mario, mi amor, no lo hagas ni por mí ni por la niña, ¿eh? Sal de fiesta, venga, sal a los carnavales y diviértete A ver, cariño, que yo no soy carnavalero ¡Ay, que no es carnavalero! Pero si todos llevamos un carnavalero dentro Ah, pero esa fiesta no va conmigo Pues si tú no vas con esa fiesta, pues ella va a ir contigo Vamos a ver, Chona, vamos a ver, si no le apetece ¿Qué si le apetece? Porque todos los hombres del pueblo van a venir a buscarlo ¿Pero qué dices, Chona? Pero si ni siquiera tengo un disfraz Ah, pues vas a comprártelo y ya está Mira, me niego, me niego a salir del carnaval con los brutos del pueblo ¿Qué? ¿Qué? Que la gente aquí no es bruta, mi niño Los hombres se divierten como hombres Beben como hombres Miran otras mujeres como hombres Chona, por ahí no, ¿eh? No cambiaré ir con mi niña a la cabalgata que salir con una cuerda de borrachos de pueblo Ay, mi amor, que ya yo les dije que ibas a ir con ellos, no me vas a dejar mal ¿Vale? Venga, sal a comprarte el disfraz que yo llevo a la cabalgata a la niña, ¿vale? Pero es que yo también quería ir a la cabalgata Ah, bueno, pues vas de amanecida como un hombre normal, como un padre normal Como un padre normal Venga, vete a comprarte un disfraz que van a venir los hombres del pueblo a buscarte Y yo te hago un caldito para sentar las madres cuando vuelva borracho Pero, Chona Ni peros ni roperos, a disfrazarse Vale ¿Es que te digo yo? ¿Qué, chica? No, Eloísa no, Chona, Eloísa no, sino que esto es una locura, chica Ay, ¿qué? Pero si, tampoco lo estoy pidiendo tanto Solo le pido que se, no sé, que se pase un poco, una noche Que cambie un poquito No cambiamos las mujeres por los hombres Mira, Pili ¿Qué? Se fue a Londres a que les entraran el ombligo ¿Y se puede centrar el ombligo? Claro, ahora se puede hacer de todo Ay, y una vecina del pueblo le quitaron tres costillas y se hizo un caldo ¡Ay, por favor! ¡Olla! El que no cambia a mi hermano, Ginés ¡Ay! Es que faltaba, ¿eh? ¿Qué pasó? Mira, a ver, tú no puedes bajar el volumen de la bocina, ¿eh? Que ya estoy harta de la música de los carnavales Chona, estoy fatal Estoy tan mal que la comida no me sienta Mira, hay un frasco de sal de fruta Sí, Eno Claro, Chona, no va a estar vacío Medio bobo este hombre, ¿eh? No, sí Encima de bobo sordo, ¿eh? Mira, ¿sabe qué pasa? Que seguro que comiste mucho y por eso te duele la barriga ¿Qué va, Luisa? Si yo solo me comí una pulguita de las mías, de las de medio metro De carne cochina y papa frita Uy, eso no era una pulguita, era una anaconda Son verdades, Chona Mira, hubo un momento que se me reviró Que si no la muerdo yo Me ataca ya a mí Mira, y de postre me mandé un donut virgen ¿Un donut virgen? Una ensaimada, Eloisa Eso, un donut que todavía no ha tenido relaciones ¡Oh, Luisa! Y para bajar todo eso Una palangana de cerveza ¿Una palangana? Sí, esta a mí una litrona me sabe a poco Él no bebe, a breva Tengo el estómago fatal Pero, mamá, a ver, si no comiste mucho, ¿por qué te duele el estómago? Luisa, debe ser que desde que descubrí que Chonita me la estaba pegando con el italiano ¡Hombre! ¡Por fin se enteró! ¡Un coraje, Chona! Desde que me enteré no me los quito de la cabeza ¡Los cuernos! No, al italiano y a Chonita Mira, lumbrera A ver, ¿y cómo te enteraste que tu mujer te ponía los cuernos con el italiano? Pues, por pequeños detalles, Luisa No sé Un día iba entrando en mi casa Y veo que el italiano y mi mujer salían por la ventana Y me extrañó Pues, por pequeños detalles, Eloisa Mira, otro día abro la puerta del armario de mi cuarto Y había uno que se parecía al italiano No te puedo jurar que fuera él Pero que se parecía Se parecía Y claro, ya me quedé con la mosca tras la oreja Que eso no era una mosca, era un cernícalo Y ya, hace algunas noches Me di la vuelta en mi cama Y ahí estaba el italiano Chacho Durmiendo, sí Entre Chonita y yo Al principio no le di importancia Ajá Pero como se repitió la cosa una noche Y otra noche Ahí es cuando dije yo Chacho Aquí hay algo raro Chacho, que se dormían los tres juntos Chona Y encima Se hacían un ovillo con el dredón Y a mí me dejaban el culo por fuera Ay, fíjate tú que se le resfriaba el culo Y a mí me gusta tirarme los pedos dentro del dredón No por fuera Ay, 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 Ginés, por favor Que sí, Luisa Que si te los tiras por dentro Te hace efecto estufa Ginés, vale, ya Vos te tapas hasta el colgote Y vas notando como sube calentito Oh, mira Y si tienes problemas de insomnio Te destapas y te tumbo Yo no sé, yo no sé como eso Dos, ¿eh? Se podían acostar en la misma cama Tendrían que llevar una máscara antigás, ¿no? Mira, Ginés ¿Qué va a pasar ahora con tu matrimonio? Luisa Ya le prohibí a Jonita Que se volviera a ver con el italiano El ligón es Sí Y al italiano le dije que como lo volviera a ver por aquí Le metí un palo en la cabeza ¿Cacho? Lo amenazaste Pues claro, Jona El italiano me dejó por un cuasnú Se cree que yo soy tonto, ¿eh? Y eso que venía para que Jonita y yo recuperáramos el deseo sexual en la pareja Bueno Lo consiguió un 50% Solo faltaste tú Es que Jonita me la ha estado pegando con un alemán Con un ruso y con el italiano Solo le faltó el gomero para completar chistes Ay, Dios mío Mírala Ahí viene la otra Ay, la alegría Hola, Luisa Hola, Doña Hola, Ginés Mira, Jonita Ya le dije a Jon y a Luisa Que me estabas poniendo los cuernos con el italiano No importa, Ginés Ellas ya lo sabían Ay, Dios mío Sí, el único que no lo sabía era tú Lo sabían desde hace meses, Ginés ¿Desde hace meses? No Entonces esto no era una cosa puntual, Jonita No, no, puntual sí que era Todos los días quedábamos a las 9 en punto Cuando tú te ibas de casa Y gracias por todo Ya, yo, ya, yo, ya Y yo, yo, yo es que lo mato Jonita, tú y yo hemos estado viviendo una mentira Pues sí, Ginés Hemos estado viviendo una mentirita Porque esto no son 20 centímetros Bueno, Jonita La cosa es que ahora Estamos tú y yo para salvar nuestro matrimonio Eso va a ser como haber viajado en primera clase en un crucero Y ahora tener que ir en paterita Jonita, ¿y yo qué soy? ¿El crucero o la patera? Tú eres la paterita, Ginés Bueno, al menos ya te olvidaste del italiano, ¿verdad? Sí, sí, totalmente Ya no hay nada que me recuerde a él Ay, 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 perdón, perdón Nada que le recuerde a él ¿Digo? Jonita, ¿quién es? Eh, de, de, de la pizzería Que es que pedí una pizza Sí, claro Por eso lo de la musiquita, ¿no? Seguro que es el ligones, el italiano ¿Tú crees? Claro, claro que sí Como siempre Como las otras veces Jonita, dile que la traigan caliente Que la última vez la trajeron fría No te preocupes, tu mujer Ya se encarga de decirle que la metan en el horno No se huele Sí, sí, donde siempre Esta tarde Eh, Jonita, dile que no se olviden de ponerle piña y plátano Va a ser difícil que al repartidor le falte el plátano, ¿eh? Pues nada, pues nos vemos entonces después Y gracias por todo Mira, Jonita, ¿y tú pediste pizza para merendar? No, más bien para que se le merienden a ella Sí, esto... Eh, venga Vámonos, vámonos para adentro, Ginés A prepararnos Y tenemos que prepararnos para una pizza Jonita, ¿y si recibimos a la pizza en zapatillas pasar? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué sé? ¿Tú crees que era el italiano? Parece que lo estoy viendo, Loisa ¿Qué divisa? ¿Qué sí? ¿Cómo va a ser eso? ¡Qué sí! Nada Mi rastro de mi madre ¿Dónde la habrá metido el mafioso ese? Tenías que haberte enfrentado a él, Chano, pero te acojonaste Arturo, ¿qué dices? Yo por mi madre mato Yo tengo la valentía de un león Y yo también, pero la pierdo cuando tengo miedo Chano, te dejaron la puerta abierta y entra un grillo Hola Hola, soy Goyo, el ayudante del clavel ¿Y quién es el clavel? Pues el hombre que tiene a tu madre, Chano Oye, por cierto, una preguntita ¿Tú cuando vas solo por el monte te pican los pájaros? No, y suelo ir con frecuencia para mantenerme en forma No sería mejor que fueses a un taller de chapa y pintura Oiga, tiene que devolverme a mi madre Todo a su tiempo Chano, estoy hablando con él, hombre Mire esto, mire, yo para mantenerme en forma hago salto de altura No sé si saben qué consiste Hay que saltar de espaldas Si quiere un día quedamos y le explico la técnica, es muy fácil Ah, pues estaría bien Sí, pero en tu caso tienes que coger bastante altura, ¿eh? Bueno, ya está bien de tontería ¿Dónde tiene a mi madre? A ver, pues su madre Su madre está en el maletero del coche ¿En el maletero? Sí, le hemos hecho unos agujeritos para que respire Pero eso no puede ser Chano, si nos lanzamos sobre el grillo y le quitamos las llaves del coche Eso es imposible, la llave la tiene mi jefe ¿Es usted un hombre con suerte, Chano? ¿Cómo que con suerte? Sí, mi jefe se ha encaprichado con usted Sí, y dice que estaría dispuesto a liberar a su madre Ah, qué amable Pues dele las gracias de mi parte A cambio de que pase la noche con él ¿Qué? Bueno, pues todo arreglado, Chano Podemos decir que tu madre vuelve a estar entre nosotros Pero Arturito, yo no No, Chano, ahora no te me hagas la estrecha, ¿eh? Además, el clavel ese es guapo Fíjate que me gusta para ti Pues la oferta ya está hecha, Chano Ya sabe, si quiere volver a ver a su madre Tiene que pasar una noche con mi jefe Y ella es libre ¡Ah! ¡Ah, chis! ¡Ay, qué miedo, qué miedo! ¡Uy! ¡Qué mal cuerpo tengo desde que llegué aquí! Yo creo que ya lo traía de antes, ¿eh? Pero bueno ¡No! Bueno Pues todo arreglado, Chano Me encanta cuando todo sale bien Pero ¿cómo que todo va a salir bien, Arturo? Sí, Chano, sí Mira, tú mojas y recuperas a tu madre El clavel ese se desahoga contigo Después de tanto tiempo en la cárcel Y yo... Y yo me descojono Arturo Esta situación es muy difícil Pero podemos luchar Contra tus verdaderos sentimientos, Chano Que va, Chano Acabaría ganando el marica que hay en ti Déjate de bobería Va, vamos a ir a esa cita Y tú vas a venir conmigo ¿Quién? Yo, no, 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 no Esa es una fiesta para dos No, no, no A ver si voy y alcanzo Que no, hombre Arturo No, no, no No, 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 no El clavel, el jefe Tiene la llave Entonces vamos a esa fiesta Lo distraemos Le quitamos la llave Salvamos a mi madre Y salimos a escape ¿Todo eso antes o después De que el clavel te sumbe la maraca? Antes, coño, antes No, no, porque yo no lo sé No, yo no lo sé Arturo ¿Quieres calmarme? Arturo Pasa, pasa que no hay moritos en la costa Mamá, ¿tú estás seguro que no estás Ginés? Estoy segurísima Estamos solitos tú y yo Y gracias por todo No, pero puedo creer Yorquita ¿Qué estás haciendo? Tomiéndose la pizza No me lo puedo creer No, 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 Ginés Esto no es lo que parece No, que va Ya lo trincó Vos, Chonita No me puedo creer lo que estoy viendo Ginés, estate tranquilito ahí No le vayas a dar a la lámpara con las cuernas Tú no me puedes estar haciendo esto a mí ¿Hacer qué, Ginés? Coño ¿No quieres tener relaciones conmigo Y las estás teniendo con la amiga tuya esa? ¿Cómo lo puedo creer? Este hombre no se entera de nada Se tiene el cerebro de un chimpancé borracho Verás, Ginés, lo que pasa es que mi amiga es muy afectuosa Y como hacía tiempo que no nos veíamos, pues nos estábamos saludando ¡Ay, Dios mío! Bueno, pues más que sea, preséntame a la amiga tuya esta, que no la conozco ¡No te creas! Que te la presente Pues vale, vale Mi amiga es Ginés, Ginés es mi amiga Ya está Mira, ¿y cómo se llama? Claro, tiene que tener un nombre, ¿no? Se llama... Se llama... ¡Piluca! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo dice? ¡Piluca! Se llama Piluca, ¿verdad, Piluca? Anita, ¿y tu amiga es muda? No, lo que pasa es que es tímida, muy, muy tímida, ¿verdad, Chona? Bueno, una cosa... Si ella nunca levanta la voz No levanta otra cosa ¡Cállate, Chona! ¡Hola! ¡Encantada! ¡Cállate! ¿Y qué le pasa en la voz? Que está mala de la garganta Mira, Chonita, me gustaría hablar un momento con tu amiga, si no te importa ¿Con mi amiga? ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Yo me tengo que ir! Quédate un momento, mujer Ahora sí que se va a armar una buena tangana Pero, Ginés ¿Qué es un momento nada más? Pero, pues nada, entonces ¿Qué se trata de tu crema? ¿Que lo descubrió? Bueno, no lo sé, ¿eh? La verdad que no lo sé ¿Qué? Oh, 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 hola Mira, Peluca, yo te quería decir una cosa ¿No? ¿Qué cosa? Yo qué sé, yo te quería decir algo ahí Sí, ¿eh? Tú eres muy amiga de mi mujer, ¿no? Un poco Mira, ¿y tú sabes por qué ella no quiere, ya sabes, conmigo? No, ¿no? ¿Qué cosa? Sí Ya sabes No, no, no Yo no sé por qué ella no quiere Yo me tengo que pasar Mira, Peluca, que cuando te vi besándote con mi mujer ¿Qué? Pues nada ¿Qué me gustó? Oh, oh, ¿y? Pues que si tú quieres Los tres podemos ¡Puede! 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 ¿Qué me clavaste el teléfono móvil en el muslo? No, Ginés Emma, eso no era el móvil, era el fijo El fijo Ginés Emma, definitivamente tú eres tonto, el fijo, Ginés, el fijo Hola, hola, hola ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Te descubrió Luján ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Una tragedia muy grande, cuya de una tragedia ¿Le bebo? No, ¿le besó? ¿Qué? ¡Ay, mi madre! Tío, me tengo que marchar ¿A dónde te vas ahora? A vomitare y a un psiquiatra ¡Qué trauma! ¡Mamma mia! ¡Qué trauma! Te acompaño, yo contigo, yo contigo, yo contigo Ginés, Ginés, ¿estás bien? Ginés, Ginés ¡Ginés! ¡Ginés! Bah, Chaya, Chona, Luisa, soy marica ¡Pero teniste, muchachos! ¡Caya, Chaya! Que desea el ligone ese ¡Hasta sentí el teléfono en el muslo! ¡Oh! ¡Pasta así que venga Dios y me lleve! ¡Ya, Chayo! ¡Ya, Chayo! ¡Que tu mujer se la está pegando otra vez con el ligone! ¡Soy marica! ¿Y qué hago yo ahora? ¡Mira! ¡Véndate los ojos y cruza la autopista! ¡Hola, Pancha! ¡Se te ve bien, mi niña! ¡No pare de ver fantasmas por todos lados! ¡Va a pasar algo! ¿Cómo lo sabe, Panchita? Porque tengo el pecho empitonado ¡Pancha, por favor! No sé, ¿le va a pasar algo? ¡Yo lo tengo para arriba! Así como... Como buscando algo ¿A ustedes no les pasa? No A mí no ¿Ni a mí? Debe ser porque tengo bastante pecho Bueno ¿Ustedes también? Sí Seis Entre las tres Sí Redondeando sale eso, más o menos Y no hay otro tema de conversación Hay una amiga mía Le llegaba un pecho hasta la rodilla Pues no, no hay otro, no ¿Solo uno? ¿Y tú sabes por qué? Porque el marido dormía agarrándoselo Pero, Chela, eso no es motivo Es que dormían en cama separada Bueno Servando Esta noche voy a dormir agarrando una cosa A ver si se estira Pancha, por favor, ¿eh? No empieces que... Está aquí Lo sé, lo sé Está aquí Está aquí Y está a punto de aparecer ¡Lo presiento! ¡Sabeñita! ¡Aaah! Tranquila, abuela Pancha, para allá, hombre Que no es ningún fantasma Si no, si no, flipa la vieja ¿Y este quién es? Es Charlie El hermano de Chana ¿Qué pasó, loca? Y yo soy Eloisa Él es Servando El marido de Panchita Lo que queda de Pancha Yo, la verdad Que la pureta Está ya polvo del coco, ¿eh? Que no, hombre Lo que pasa es que Dice que ve un fantasma Ah, eso Los fantasmas y todo ese rollo Son más que energía ¿Energía? Sí, cargas enérgicas Ah, entonces Pancha se tragó Una pila ¡Huerga! Pero, espérate un momento Oiga, señor Peludo Cuénteme ¿Cómo es eso De la energía Y eso? A ver, es sencillo En realidad Todo es energía Hasta la cosa Que tú no puedes ver O no puedes tocar También tiene carga eléctrica Ah, es que Charlie Trabajaba en la NASA A ver, la vieja Dice que es un rollo, ¿no? Sí Pues a ver, mira Yo tengo aquí una máquina Que detecta la carga eléctrica Mira Yo la conecto Ah, sí Y si la vieja ve un fantasma Esta máquina Hace que la veamos todo ¿Usted está seguro Que el cacharro ese funciona? Ya, yo loco Si esta máquina Es un puntazo Venga Pues venga Vamos a conectarla Para que vea Que no estoy loca Pues vamos para allá ¿Y esto qué es? Creo que es la mano O eso O los del kiosco Me están robando la luz otra vez ¿Dónde? El cacho Que es verdad Que ahí hay algo, ¿eh? ¿Qué? Que es una nube, Panchita Tenía razón Chacho, que la vieja tiene razón Que sos un espíritu, loco Ay, lo ves, el pan ¿Ves cómo tenías razón? Cuando yo te decía Que había un espíritu Es que hay un espíritu Pancha Pancha Chona No, dijo Pancho Era verdad Había un espíritu Pancho Dino ¿Quién eres? Soy El espíritu Del minutero De Servante ¿Qué? ¡No me lo puedo creer! Chacho El minutero es Eso es mismito, mi niño Sí, si no es nube Se gasta el viejo, ¿eh? Mira, Servando Tú, minutero Que viene desde el mollo ¿Qué más allá? Desde la otra vida, Servando Me cago en los guionistas, coño Minutero Minutero Tú quieres decirme algo, mi niño Es que desde hace tiempo Y desde que te fuiste Servando está un poco apenao Ahí te das cuenta, Servando Apenado De pene ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¿Qué he hecho de vero? ¡Ay, yo a ti también, minuterito mío! ¡Esto se cuenta y no se cree! ¡Ay, ya! 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 ¿Cómo? ¡Ay, por Dios! ¡Ay, que el espíritu! ¡Me está penetrando! ¿Cómo que está penetrando? ¿Miren tú el espíritu? No, no sabe nada la nube, ¿eh? ¡Ay, qué conquillita! ¡Ay, qué conquillita! ¡Ay, qué conquillita! ¡Que estoy allá abajo! ¡Vaya! 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 ¡Que ese espíritu salga inmediatamente de ahí! ¡Que salga allá! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Vaya! ¡Vaya, levántate! ¡Anda, por favor, levántate! ¡Vaya, por favor! ¡Esta es como cuarto milenio, pero con dos rambos! ¡Solo falta! ¡Y que el Jiménez le estanca! ¡Apague ese aparato! ¡Apáguelo ya! ¡Apáguelo ya! ¡Vaya! ¡Aaah! 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 ¡Pancha! 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 ¡Pancha está bien! ¡Pancha, vamos! ¡Pancha! ¿Cómo estás, Pancha? ¡Pancha, con la sonrisa yo diría que sí! ¡Pancha! y como esta parte fue algo horrible tuviste que haberlo pasado fatal un cigarrito un cigarrito el cigarrito de después ¡Papacha! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Papacha! ¡Mira! ¡Se me borró la sonrisa! ¡Mario! ¡Mario! ¿Por qué vas vestido así? Vengo disfrazado, ¿cómo me dijiste? ¡Te dije disfrazado, pero no de mujer! ¡Pero Chona, que era el último que quedaba en la tienda! ¡Y es un disfraz como otro cualquiera! ¡En este pueblo no lo es! ¡Bueno, muchos hombres se disfrazan de mujer! ¡Sí, pero no van con el pelo planchado! ¡Bueno, pero ¿qué hay de malo en eso, Chona? ¡A ver, Eloisa! ¡Mario! ¡Que la gente del pueblo este es tan bruta que las cabras tiran un hombre del campanario! ¡Y estas cosas no se les... no va con ellos, ¿vale? ¡A ver, encima de que me haces salir con la gente del pueblo! ¡Esperte! ¡Ay, ay, ay! ¡También pretendes que me pongan lo que tú digas! ¡Mira, mira! ¡Esa pulsera es mía encima! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Bueno, bueno, la cogí para darle un toque al disfraz! ¡Lo peor, Mario! ¡No es que vayas disfrazado de mujer! ¡Sino que encima vas con juntadas! ¡Mira, Inicio! ¡Vamos, álhan! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que me escojona! ¡Ay, ay, ay! ¡Me había mimeo todo esto! ¡Ya, ya, ya! ¡No le hables, Isabelita, mi niña! Que es que fue a comprarse el disfraz a la tienda y era el único que le quedaba. Tiene un cabreo, ¿verdad, Mario? Sí, bueno. ¿Va a venir así con nosotros? Sí, va a ir así con ustedes, claro. Toda la noche con el culo en la pared. ¡Chach! Oye, ¿qué estás diciendo tú de Mario? ¿Cómo que yo estoy diciendo esto de vos? ¿Qué estás diciendo? ¿Mi Mario no acredita? ¿Cómo que yo estoy diciendo tú de un macho? Ay, 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 ay. ¿Y por cuánto? A ver, si lo gracioso, mi niña, es que con lo macho que es Mario, pues se viste de mujer. Escupe. ¿Eh? ¿Qué? Te escupas como un hombre. Pero chona. Te escupas, te he dicho. Vale. ¿Lo ves? Y va conjuntado y todo. Sí, eso fue porque yo estuve arreglándole el disfraz, ¿eh? Mientras veía el boxeo. Pero chona. Que escupas. Ay, 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 que se pintó a sobre la boca y todo. Ay, lo pucre, ¿eh? Ay, lo maquillaste también. Sí, lo maquillé, pero no vea lo que me costó, porque no se dejaba, muchacha. Yo maquillándolo mientras él bebía ginebra con tabasco. Esta noche y mañana los indianos. Es verdad que mañana son los indianos, son divertidísimos, se tiran polvos de talco. Talco, aquí no. Pimienta, la puta la madre. ¿Cómo? Ráscate la entrepierna. ¿Ah? ¿Qué? Ráscate como un hombre. ¡Peluchona! ¿Qué es lo que te he dicho? Vale, vale, vale. ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No me estoy viendo! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso tiene mucho detalle, mi niño! ¡Espiado, espiado! ¡Espiado, espiado! ¿Y esa polsera? Se la puse yo, mi niña, para que se acuerde de mí por si aparece otra. ¡Escupe! ¿Otra vez? ¡Escupe! ¡Y ráscate! Pero, ya vale, ¿no? ¡Vamos ya! ¡Eso, venga, vete, Mario! Anda, mira, mi amor. Y no me mientas, ¿eh? ¡Que me tienes rota ya! Bueno, ya está, no hace falta tanto. Y no bebas mucho, cariño, que ya sabes lo que te dijo el médico, que tienes el hígado más picado que el suelo de un gallinero. Y no te pelees por ahí, Mario, que me da vergüenza. Ay, Eloisa, de verdad, no me quedo tranquila. No me lo puedo creer. ¿Cuál está? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Jona, Chona, Chona! ¿Tú estás segura de lo que estás haciendo? La verdad es que no, Eloisa. Creo que esto se me está yendo de las manos. Se te está yendo de las manos, Chona. Es que de verdad. Bueno. Vamos a ver, Chano. Vamos a ver. En esta bolsa traigo unas almas con las que podremos intimidar al clavel. Vale. Yo me escondo detrás del sofá mientras... ¿Chano? 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 Pero seguro que esto es necesario. Sí, Chano. Sí. Sí. Tenemos que cuidar hasta el más mínimo detalle. Además, así tendremos al clavel onubilado observándote. No sé yo, no sé yo. Sí. Bueno, venga. Vamos a lo nuestro, ¿eh? Vamos a repasar el plan. Vale. Víngalo. Bueno. Pues yo me escondo detrás del sofá. Sí. Y mientras el clavel te quita el precinto, pues... A mí no me va a quitar el precinto. ¿Por qué? Ya te lo quitaron, ¿verdad? No. A mí nadie me ha quitado el precinto. Bueno, no. Chano. Es una manera de hablar. Lo que quiero decir es que cuando el clavel te ponga mirando para el hielo... Ya lo entendí, ya lo entendí. Yo lo entretengo. Con tus artes amatorias. Ah, yo busco el modo de entretenerlo. Yo lo entretengo y... Bueno, pues yo, desde detrás del sofá, te paso este arma. Un momento. Sí. Esto, claro, pero para que puedas coger la pistola, tienes que soltarle la... ¿La qué? ¿Eh? No, es que... Es que me estaba imaginando la escena, ¿sabes? No te imaginas. Bueno, va. Chano, tienes que tener una mano libre. Voy a tener las dos manos libres. Ah, bueno. Vale, entonces yo lo amenazo con la pistola. Sí. Le quitamos las llaves, salimos corriendo, liberamos a mi madre del maletero y salimos a escape. Vale, también te traje un arma blanca. Un cuchillo, por si prefieres un arma blanca. No, 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 el cuchillo no, la pistola está bien. Y también traje un salchichón. Le dije que no, que no me lo cortaran porque sé que a ti te gusta entero. Pero, pero, ¿qué le voy a golpear con el salchichón? No, Chano, esto es para después, por si el cuerpo te pide marcha, ¿vale? Arturo, trae pa' acá, anda, trae pa' acá, de verdad, y toma la pistola porque... Te lo juro que si no te disparo con ella. Vale. Chano. Chano. ¿Qué viene? ¡Escóndete! ¡Escóndete! ¡Shh! Venga, cállate. Pues, pues ya estoy aquí. Uy, está usted muy guapo, Chano, si me permite la observación. Gracias, gracias, gracias. Mire, ¿y el clavel? Está acabando de prepararse. Fue a hacer ejercicio para cansarse y no llegar a la cita con demasiada ansiedad. Ah, mire, qué detalle por su parte, sí. Oiga, ¿y toda esa comida ahí? El clavel tiene la costumbre de tomar un café con leche y una tostada con nocilla para aguantar toda la noche. Coño, toda la noche. Sí, mire, y una curiosidad, una pregunta. ¿Por qué lo llaman el clavel? Eso lo averiguará usted ahora, Chano. Chano, Chano, ya lo cogí. Lo del clavel se refiere a que el tallo... ¡Arturito, chs! Déjate de bobería, hombre. Y cállate, que sos un asesino loco peligroso. Es verdad, Chano, el clavel es un capullo. ¡Que cállate! ¡Cállate! Bueno, Chano, me alegra que hayas aceptado mi proposición. Oh, es que tiene usted un argumento bastante convincente. El clavel. ¿Cómo dice? El clavel, el clavel. El clavel que lleva en la solapa. Que rojo es, ¿no? Sí, bueno, intento buscar un tono parecido. ¿Parecido a qué? No, 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 no me cuente, no me cuente, no me cuente. Bueno, Chano, te preguntarás el por qué de repente me viene este interés hacia tu persona. Es que hace años yo tuve un novio en la cárcel que era parecido a ti. Bueno, parecido no, idéntico. Muchas gracias, un churro. No acostumbro, pero por ser tú lo acepto. Bueno, total, una noche es una noche. Aunque más que churro, yo prefiero las porras. Y lo digo porque donde esté una porra, que se quite todo. Que se quite todo lo que tiene la porra. El cuchillo, qué bueno, Chano. Estás en todo. Porque si no, ¿cómo voy a untar la nocilla en la tostada? Bueno, Chano, lo que te estaba diciendo es que dirás que por qué hago todo esto, ¿no? Pues muy fácil, Chano. Es que, bueno, no te puedo estar dando más vueltas a todo. Chano, vamos a dejarnos de preámbulos. No, hombre, pero yo creo que vamos un poquito rápido. Quizás mejor conocernos un poco, ¿no? Primero. Sí, Chano, a eso vamos. Vamos, a eso vamos. Ya, pero es que ¿sabes lo que pasa? Que ya hay algo que yo no le he dicho. Es que yo soy un hombre muy dominante. Ah, con que eres un hombre dominante. Vaya, vaya. Pues Chano, tienes que aprender una cosa. ¿Qué? Que aquí quien manda soy yo. No, pero mire, espere, es que... Ay, pero ¿qué es esto? Ay, lo siento, perdón, es que no les he presentado a don Clavel, les presento a don Salchichón. Chano, no puede ser, te estás burlando de mis sentimientos. Tu madre pagará por ello. Pero, ¿qué sucede, jefe? Nada, vamos al coche, vámonos de aquí, nos llevamos a la madre. ¡Mi madre! Vamos, joyos. Arturo, mi madre. No te preocupes, Chano, no te preocupes, no llegarán muy lejos. ¿Qué dices? Le arranqué el cable de los frenos. ¿Qué? Sí, Chano, sí, Chano. No me dé la gracia, Chano. Pero, Soquete, mi madre, iban el maletero del coche. Ah, pues será mejor que salte antes de que lleguen a la curva del barranco. Pues será mejor que salte antes de que lleguen al fondo del barranco. Será mejor que salga antes de que explote el depósito de la gasolina. Será mejor que me mande a mudar. ¡Mamá! 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 Ay, Eloisa. Sí. Ay, que lleva... Y Mario... Que... Que son las cinco de la tarde, y Mario todavía no ha vuelto de carnaval. Chano, ¿y le habrá pasado algo? No sé, ¿tú crees? ¿Y si llamas a casa de Carlos, Isabel, a ver si ellos saben algo? ¿A casa de Caslo, Isabel? ¿Estás segura? Ay, sí, voy a llamar porque es que estoy desesperada. A lo mejor está con ellos. Ya contesta. Isabel, mi niña, mira, tú sabes algo de Mario. ¿Qué dice? Yo me gustaría saber a mí. No se lo entiende en persona, imagínate por teléfono. ¿Qué, mierda? Jure, está con nosotros, pero yo qué sé. Yo sé, la lucha es larga y pasa un puto de cosas. Se va a estar, se va a explotar el potaje. ¡A Caslo, habla tú! Mira que va a ponerse Caslo. Caslo, mi niño, tú sabes algo de Mario. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Vale, vale, yo me quedo más tranquila. Nada, ¿no? No. ¡Ay, es Mario! ¡Ay, es Mario! ¡Mario! ¡Jona! ¿Dónde estás? Esto, mira, exactamente no sé. Es una larga historia, ¿vale? Pero estoy bien, ¿vale? Pero ¿cómo que es una larga historia? Dime dónde estás, que salgo ahora mismo y compro una copeta. ¡Jona, mira, que me quedo sin batería! Pero Mario, Mario, Mario... ¡Jona, te digo que me quedo sin bater... ¿Qué pasó? ¡Me cago en la mierda! ¿Qué pasó? Que se quedó sin batería y dice que no sabe dónde está. Bueno, ya está, tranquilízate, Chona, tranquilízate, ya está. ¡Ay, es que... ¿Cómo que me tranquilicé? ¿Lo hizo? ¡No tenía que haber salido, hombre! ¡Ay, señora, por favor, ¿puedo pasar al baño? ¡No! ¡Mujer, no se ponga así, que estamos en carnaval! ¡Esa pulsera es mía! ¿Cuál es esta? ¡Claro! A ver, a ver, a ver... ¡Que la tenía Mario en el disfraz! ¿De dónde la sacaste? ¡Ay, yo qué sé, del carnaval! ¿Del carnaval? ¿Qué? ¿Jona, dónde va? Quédate con la niña. ¡Al carnaval a buscar a Mario! ¿Qué? ¡Pero, Jona! ¡Jona! ¡Jona! ¿Y el baño? ¡Ok! Bueno, pues así despedimos nuestro programa Carnavalera de hoy. En Araujo, a ver si dentro de prontito volvemos a estar aquí con ustedes, que han sido muy buen público. La próxima semana va. Recuerden, quiero ver un cambio importante en el enclave de J. Así que pendiente al programa, un beso muy fuerte y lo despedimos con los triquitrón que se han dejado con nosotros hoy en el programa. ¡Muchísimas gracias! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!